En la unidad de cuidados intensivos de la clínica alta complejidad de Valledupar lucha por su vida a Wilmer Quintero, quien la madrugada de este lunes se estrelló en su motocicleta cuando circulaba por la glorieta del batallón La Popa de esta capital. Sus familiares piden cadena de oración por su salud. Por los momentos se desconocen las causas de este accidente de tránsito, sin embargo, algunos transeúntes y conductores afirman que el bordillo del andén interfiere en la vía y ya se han registrado varios siniestros viales. Quintero quedó inconsciente por los fuertes golpes recibidos en la cabeza y otras partes del cuerpo, por lo que de inmediato fue auxiliado y trasladado en una ambulancia hasta el centro asistencial. El herido viajaba solo al momento del accidente. Sus familiares y amigos piden cadena de oración por su salud, ya que permanece bajo pronóstico reservado.